Mechito Soy Patron Venga para acá hombre platiquemos Vamos a ver que puta me dice pues Vamos a el día de hoy con Mechito Soy Mechito Hola Patron A visitar una familia de escasos recursos A dejarle uno de sus víveres Y le dije a Mechito que me acompañara Vamos Mechito Vamos a acompañar a pobre gente Pobrecitos tienen necesidad de algo Porque ellos Fueron buenos para chimar Pero no se acordaba Lo que costaba criarnos Ahorita vamos a ver A conocer los hijos 8 o 9 hijos Seguimos pues La pobre familia Que tiene sus hijos Miren esta lloviendo Esta lloviendo Esta lloviendo un poco Lo que necesitamos Que llueva para que haya Creceaste el ganado Porque ahorita no tenemos Nada que comer el ganado Estamos cumpliendo A ver si pasamos en el río Que está ahí Mechito Como dice no lleva agua Como se pone cuando hace invierno Entonces crece Pero ahorita Poquita agua lleva Pisado también Están todos los ríos Mechito Pues no está tanto Porque como es verano En el inverno Ni mierda que puede pasar uno aquí Otro río miren Mechito Otro río para el mismo Puesta llegar aquí verdad Se cuesta porque Este es como uno Es pobre Vive en la finca Hay que buscar lugares Se puede bajar ahí A abrir aquí Porque aquí llegamos ya No se va a caer ahí No le voy a hacer huevo Está lloviendo No le voy a hacer huevo Aquí miren mojándolo Pero lo prometido es deuda Ay gracias señor Ajá Y le presento a Mechito Ahí anda mojado miren Ni me conoce va No no lo conoce No lo conoce Que huevo Chucha Hola niños Hola Hola ¿Dios de papá? Hola Este loco ¿Cuál es este? Esta adentro Ah Pero ahí falta más verdad Si para nosotros a ver Si pues vaya malos Porque aquí los queremos Que vengan todos Si porque se regalen una foto Ahí les queremos que nos regalen una foto Mira que bonita la niña Mira ¿Cómo te llamas? Raquel Ah que bonito nombre va ¿Y tu como te llamas? Raquel ¿Cómo? Raquel Los vendemos Ajá Están en venta Están en venta Bueno Estamos ahorita aquí Ya llegamos después de una Larga travesía Bajo la lluvia Al lugar aquí de Puedes enfocar a la casa no? Donde llegamos de la familia Y Y ¿Cómo se llama? Ya estamos aquí Traemos unos víveres Para que se ayude ¿Verdad? Mechito me hace el favor De acompañarme A entregarlos aquí Así que vamos pues Vamos a ver ¿Pesa? ¿Te vas a hacer esta? ¿Te vas a hacer esta? Va Y falta de todo ahí ¿Verdad? Y este lo voy a hacer El maíz El maíz Ahorita lo voy a traer Bueno Ya estamos aquí con Mechito Mojado anda Mechito Es como estaba llovinando Ajá Pero Ya teníamos la pensada De venirle A entregar los víveres A doña Conce ¿A qué se llama? ¿Verdad? Y sus hijos Sí, los hijos Miren que guapos Los hijos que tienen ¿Verdad? Y este que ahí le faltan Faltan ahí ¿Cuántos le faltan? Faltan dos Dos todavía Aquí hay tres, seis, siete Desde el más chiquito Hasta el más Ajá El más grande ahí ¿Verdad? Casi todos tienen el mismo tamaño Sí Pero ahí les trajimos Una de sus cositas Niños Para que Miren Les traje ¿Cómo se llama? Sopas Ajá Si quieres les agarra ahí Les voy a enseñar El que más tengo Papel Papel de baño ¿Les gusta esto o no? Ah, sí Ah, sí Consomé Para ustedes Tomate Eh Aquí que viene Fideos Maseca Maseca Café Frijol Aceite Sal Azúcar Ajá Y Ah Fideos Vienen ahí ¿Verdad? Mire le traje Un pollo Pero como Usted no tiene el refri aquí ¿Verdad? No Entonces lo van a tener que hacer hoy Sí Porque si lo dejas mucho tiempo ¿Dónde está el pollo? Ah, aquí está miren Este es pollo Ustedes mejor si lo hacen de una vez a ahora Sí, pero como no es heavy Hay que aprovechar Ajá Sí, porque si lo dejas ya por otro día Se le va a descomponer Sí, se le descompone Ajá Y Pues Mantener una familia así tan grande No es nada fácil Cuesta Sí, cuesta Ajá Entonces eh Eh Están yendo a la escuela ¿No? No, ahorita no No están yendo ¿Verdad? Pero sí tienen que ir a la escuela Ajá Tienen que estudiar Tienen que aprender Eh Es difícil ¿Verdad? Y Vamos a A subir este video si Hay gente de buen corazón ¿Verdad? Que Que quieren echarle la mano a todos estos niños A la señora Que nos escriban ahí a la página Irving o damos algún teléfono Vamos a dar las dos cosas Página y teléfono Ahí lo vamos a publicar Ahí lo publicamos ¿Verdad? Si nos quieren echar la mano ahí Miren Es difícil, es difícil ¿Verdad? Que quiera ayudar A esta familia De todos modos los niños no tienen necesidad de venir al mundo No que es uno de papá Pero como Dios dispuso que se juntara la hembra con el varón Se pusieron a ser muchos bebés Hay que aguantar el sufrimiento de ellos Pero con la ayuda de Dios la vamos pasando Si porque usted también tuvo 17 18 No, 16 Si pues Si la fui pasando poco a poco Si Y gracias a Dios ahorita ya todos ya todos son hombres ya todos son adultos Quiero que le deje porque mira los ojos Todos tienen los ojos bien bonitos Mira la cámara que está ahorita Mirala para allá ¿Verdad? Bien bonito va Ahí están Y No pues ahí estamos entonces Agradecer ¿Verdad? O sea A toda la gente si nos echa la mano Ahí habla algo a ver Ah unas palabritas Unas palabritas ahí Unas palabritas ahí Unas palabritas ahí a ver que usted se agradece Ah una Tengo una duda Pero ya ahorita ya no hay más hijos ¿Verdad? No Ya no? Ah va ahí Ahí llegó todo Ah va Ese es el cume Ese es el cume ¿Verdad? Trabajar duro porque hay que ver que se hace yo sé que cuesta No hombre Vaya pues Solo mantener esos si están presentes ¿Verdad? Sí, sí Bueno Otro día A mí me llamó la atención Esto esto lo quería Eh Eh Contar ¿Verdad? Que uno de Aquí faltan dos todavía Ajá Hay uno más grandecito Que pasó allá conmigo A venderme Palmitos Ajá Para los que no saben el palmito es Es el Palma Es palma Es palma Ajá Pero Sí Pero eso hay que Lleva un trabajo Cortarle y dejarle el corazón del palmito Ajá Y eso se come Lo tierno Y eso se come con huevos Se hace de varias formas rico ¿Verdad? A mí me gusta Entonces a mí me dio No sé qué Yo le compré los dos que él cargaba ahí Y ahí me doy cuenta que ellos O sea Eso cuesta ir al campo a buscarlos Y luego trabajarlos Y luego venderlos ¿Verdad? Y eso obviamente lo hacen para subsistir ¿Verdad? Para comida Para ayudar Para ayudar A los hermanitos Que están pequeños Para que estén más o menos Y pasando Palmaicito Palmaicito Vale Así que ahí estamos hoy Muchas gracias por recibirnos de aquí Muchas gracias Gracias niños Gracias 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 Bueno ¿Verdad? Pero bien Que hace bastante Para un Dele like A la página Y compartan Esta mierda ¿Verdad? ¿Verdad?